Rita, ya volvemos contigo en cualquier minuto. Vamos a hablar ahora de la historia del Chuma. Ustedes se preguntarán, ¿quién es el Chuma? Él es Miguel Vega Pérez. Es un delincuente acusado de asesinar a un padre y su hija. Una hija de tan solo cinco años, que ven ustedes ahí en imágenes. Esto ocurrió en Ovalle. ¿Qué pasó con el Chuma? Finalmente se escapó a Argentina. Logró escaparse a Argentina. Pero la policía de ese país lo detuvo al Chuma en Argentina. ¿Pero qué pasó? Lo insólito de todo esto es que ya habiendo sido capturado, el Chuma finalmente se escapa de la policía en Argentina. Algo completamente insólito. Vamos a revisar la siguiente nota con los detalles del escape del Chuma de la policía argentina. Para Marcela han sido meses de mucho dolor. No encuentra aún un consuelo y menos una explicación a lo que ocurrió aquella tarde, que le arrebató la vida a su hijo y a su pequeña nieta de tan solo seis años. El presunto autor del ataque escapó a Buenos Aires por un paso no habilitado. Hace algunos días recibió un llamado que le dio algo de tranquilidad en la búsqueda de justicia. Nosotros al menos estábamos un poco más tranquilas porque igual nada nos va a devolver a nuestros niños, nada, nada. Pero por lo menos teníamos la tranquilidad de que ellos lo habían atrapado. En un trabajo conjunto de la Fiscalía, la Interpol y la Policía Argentina se logró dar con el paradero del principal sospechoso, logrando su captura hace algunas horas. La labor de la Policía de Investigaciones ha podido dar con el paradero a través de una fuerte búsqueda en el territorio nacional y una coordinación con Interpol para poder dar con esta persona que habría cometido este crimen en la ciudad de Buenos Aires. El imputado es un sujeto de 29 años de edad que tiene antecedentes policiales y, bueno, en base a los antecedentes que se reunieron conforme al trabajo científico-técnico del sitio de suceso y utilizando diferentes técnicas de investigación se logró dar con el paradero. Lamentablemente esta calma duró poco y la angustia retornó. De manera insólita, Miguel Vega Pérez, alias El Chuma, de 29 años, literalmente se arrancó desde un cuartel policial en Argentina. Este imputado tenía orden de detención hace bastante tiempo. La Policía de Investigación, a través de la brigada de homicidio, manejó varias pistas en este tiempo y efectivamente esta pista se consolidó para la captura internacional porque había alerta roja de la ubicación de este sujeto. Mientras esperaba la extraditación iniciar así un proceso para clarificar el doble homicidio, el presunto autor huyó del centro de reclusión, aumentando las dudas de cómo se está llevando esta causa. Yo no sé qué pasa con él, yo no sé quién lo está ayudando. Porque resulta de que me acaba de llamar el fiscal, diciéndome que el tipo se escapó. ¿Cómo se le va a escapar? O sea, se está burlando de nosotros, la familia, de las policías y del fiscal. Caso que se pone cada vez más complejo, Marcela asegura que hace algunas horas la pareja de su hijo y madre de la pequeña asesinada fue amenazada por familiares del presunto autor. Incluso fue atacada en la feria. La hermana del tipo ayer amenazó a la mamá de mi yerna diciéndole que la iban a matar dondequiera que estuviera, que la andaban siguiendo. En la misma feria fue un intento de homicidio. Y no fue solamente porque un caballero llegó y la pudo detener. No la mata, la agredió. Tengo la foto. Llamado desesperado de una familia en búsqueda de justicia. El joven padre y su pequeña hija fueron asesinados y el hasta ahora único detenido huyó de la policía argentina mientras su familia amenaza a las víctimas que piden justicia. Víctimas que piden justicia. Lamentable, frustrante saber que justamente el principal inculpado por la muerte de este padre y su hija está prófugo, finalmente lo atrapan pero se escapa. Debe ser muy frustrante. Entonces, el momento que está viviendo la familia de las víctimas en este momento vamos a tomar contacto de inmediato con Susana Ite. Ella es la mamá del padre, digamos, fallecido y abuela de también la menor de cinco años fallecida. Ella está en Ovalle en estos momentos. Susana, muchas gracias por estar con nosotros. Me imagino el difícil momento que están viviendo. Susana, ¿a qué hora se enteran que detienen al Chuma en Argentina? Dieciséis horas después que él se escapó. El fiscal me llama, tipo una de la tarde. De hoy. Y ya habían pasado ya dieciséis horas de que el tipo se había arrancado. O sea, arrancado. O sea, yo me hago la pregunta, ¿arrancado? ¿Cómo se va a arrancar si estaba preso? Susana, o sea, tú te enteras en la misma conversación que lo atraparon y que se escapó. No es que te enteras que primero lo atraparon y después, tiempo después, te enteras que se escapa. Tú te enteras en la misma conversación que lo atrapan y que se había escapado ya. No, primero me entero dos días antes que él lo habían atrapado. Ah, ya. Dos días después, el fiscal me llama y me dice que le tengo una mala noticia porque el tipo se escapó. Pero quédese tranquila, me dice, porque él anda sin celular, no tiene dinero y no conoce el país de Argentina. Pero si es un delincuente. Es un delincuente. O sea, ¿qué cuesta robarse un teléfono? ¿Qué cuesta asaltar a alguien? Y tiene dinero. Susana, Susana. Es un delincuente que cabe en la cabeza. ¿En qué ciudad de Argentina fue detenido el Chuma? La verdad, no tengo idea, porque el fiscal solamente me dijo eso, que Pucha, que a él le dieron la información y tenía que haberla dado a otra persona, pero lamentablemente se la pasaron a él y era como un peso para él darme la información a mí. ¿Pero el fiscal qué le dice? ¿Cómo fue que se escapó? ¿Qué le dice el fiscal? Nada, solamente eso. Me dice, tengo una mala noticia para usted, se escapó el tipo. Se escapó el Chuma, me dice. Yo le digo, ¿pero cómo se va a escapar? Yo tenía una frustración tan grande, porque ya tenía el consuelo quizás de que lo iban a caer y saber la verdad. Ahora, yo le digo, ¿pero cómo? ¿Usted me va a decir que se escapó? Por favor, ¿de qué me están hablando? Dígame algo. Es lo único que le puedo decir y nada más. Susana, el Chuma está acusado de asesinar a su hijo y a su nieta. ¿Qué relación tenía el Chuma con su hijo? Ninguna. Ninguna, ni siquiera se hablaban, nada. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero que el tipo lo atrapen para que me diga por qué lo hizo. Estamos en el aire. Ahora, la familia de él nos amenaza a nosotros, las víctimas. Del día uno que supimos que lo atraparon, la familia ya nos estaba amenazando. Pero, Susana, ¿el Chuma tenía alguna relación? ¿Se conocían del barrio? ¿Eran vecinos? ¿O simplemente...? Sí, vecinos de más abajo, pero no tenían ninguna relación con mi hijo, nada. Mi hijo fue a dar una vuelta con su hija. Es lo común. Él no tiene niña por qué tener miedo de salir a la calle. Pero él salió y él lo mató. Me mató a mi hijo y a mi niña sin piedad. Nos acribilló a los dos. Mi hijo le suplicó que, por favor, no le matara a la niña. Y él viene con una agresividad tan grande y le dispara a mi niña. Me la acribilló delante de los ojos de mi hijo. Y después le dispara por la espalda a mi hijo. Pero, Susana, ¿por qué le dispara? O sea, yo entiendo que la situación de la delincuencia en Chile, la inseguridad ha aumentado un montón, pero yo creo que nadie dispara por disparar. A veces los delincuentes disparan para robar, para un ajuste de cuentas. ¿Por qué finalmente terminan...? ¿Por qué el Chuma finalmente mata a su hijo? ¿Por qué le dispara? La verdad es que yo quiero saber por qué lo mató. Es lo que estamos todos ahí. ¿Por qué me lo mató y me mató a mi niña? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Y ajuste de cuentas de qué? ¿Una niña de seis años? ¿Qué ajuste de cuentas puede tener, dígame usted? ¿Qué antecedentes tenía el Chuma? Estuvo preso, había salido hace un año de la cárcel y tiene un prontuario más, yo no sé, porque como le digo, yo no los conozco, yo no los ubico. Lo único que sé es que la hermana trabaja en la feria, la hermana de él, quien amenazó a Miguelna, a la mamá anteriormente, de que donde la encontrara, la iba a hacer cagar con esas palabras, porque la andaban siguiendo. Al día siguiente, viene y ataca a Miguelna con un candado contundente y ella quería matarla. Quería matarla. Y lo peor de todo es que Carabineros la pasa como una simple riña. ¿Cómo va a ser una riña? Porque si no pasa un joven y la saca, mata a Miguelna, me la mata. Claro, como ella seguramente ya sabía que su hermano había escapado y nosotros no teníamos idea todavía de eso, porque ella, el día anterior, igual le dijo a la mamá de Miguelna que ella tenía millones y que iba a sacar a su hermano de donde estuviera. Y lo cumplió, lo sacó. Susana, bueno, entonces la familia del Chuma está todo mal con la familia del Chuma, los tienen amenazados a ustedes, los agreden. ¿Por qué los amenazan? ¿Por qué los agreden? ¿Qué es lo que están pidiendo a cambio? ¿Están pidiendo que retiran alguna denuncia? ¿Les piden algo a cambio? ¿O son simplemente agresiones? No, yo creo que están pidiendo que retiremos la denuncia, que tengamos miedo de que no lo atrapen, porque según su mamá, su hijo es inocente. Pero si su hijo fue inocente, eso era entregado, no se escapa. Él demuestra su inocencia, pero él aquí no está demostrando nada, al contrario. Ahí estamos viendo la foto, Susana, en pantalla. Tengo entendido que ella es su yerna, la que sufrió la agresión de la hermana del Chuma, quien le pegó con un candado en la feria, por lo que ustedes relatan. Ahora, bueno, a mí, Susana, hay algo que no me termina por cerrar en esta historia, de por qué finalmente el Chuma le dispara a su hijo. No sé si el Chuma se dedicaba a robar a los vecinos ahí del barrio, no sé si quiso robarle algo a su hijo y finalmente termina disparando. ¿No se supo ningún antecedente sobre ese encuentro? No tenemos ningún antecedente sobre ese encuentro. Le he pedido al fiscal que me muestre la carpeta investigativa porque ellos tienen que tener alguna información de eso. Nunca me han dado la carpeta investigativa. He tenido que yo ir a la fiscalía a pedir que por favor me la den porque es mi derecho y no me han dado nada. Siempre excusas. Excusas que no, que la tiene la abogada. Le pregunto a la abogada, abogada, présteme la tarjeta investigativa, no importa que me duela, porque ya nada me puede oler más que haber perdido a mi hijo y a mi nieta. Entonces, ¿qué me dice la abogada? Que no, que ella tiene solamente lo que el fiscal le había dado, que eran siete tomos con tres líneas. Hasta el día de hoy voy a fiscalía porque soy yo la que va, porque fiscal no me ha llamado nunca. La única vez que me llamó fue para darme la mala noticia que él se había escapado. Y nunca me ha dado la carpeta. Entonces, yo quedo en el aire y por eso yo quiero que traben al tipo para saber por qué lo hizo. Yo no entiendo por qué lo hizo. Nadie entiende por qué lo hizo. Y lo que más me duele es que nosotros, las víctimas, tenemos que estar escondidos. Y ellos andan por la calle amenazando a las familias, agrediendo a Millernas, haciendo lo que quieren y nosotros escondidos en la casa sin poder salir ni siquiera a comprar, por favor. Susana, yo entiendo su dolor, pero le tengo que hacer una pregunta que me parece que es pertinente para poder entender todo este caso. Su hijo, por ejemplo, este crimen ocurrió en enero. Su hijo tenía deudas, tenía problemas con algunos vecinos, tenía rencillas pendientes con alguien, estaba metido en problemas o tenía una vida tranquila. Tenía una vida tranquila. Él hacía Uber, salía con su viñita y él no tenía problemas con nadie acá a los vecinos. Si usted viene y le pregunta a cualquier vecino, le va a decir lo mismo que le estoy diciendo yo. ¿Por qué es mi hijo? Yo soy su mamá y yo lo conozco. ¿Quién puede conocerlo mejor que yo? Susana, ¿cuándo se enteran ustedes que el Chuma estaba en Argentina? El mismo día que nos dijeron que lo habían atrapado en Argentina. Pero entonces, si lo atrapan en Argentina es porque la policía argentina sabía de que el Chuma podía estar allá. Había tal vez una orden pendiente para que finalmente lo atraparan en Argentina porque tenía que estar sobre aviso la policía en Argentina para saber de que el Chuma estaba dando vueltas por esos lados. Claro, Interpol, pidieron ayuda a Interpol, por lo que sé, pero como, le vuelvo a repetir, a mi fiscalía no me decía nada. Yo siempre iba a preguntar y no me decían nada. Me venía tan mal como iba. Me venía con mucha pena por no saber nada y me entero solamente ese día que me dijeron que lo atraparon que lo habían atrapado en Argentina. Más de eso yo no sé porque, como le vuelvo a repetir, a mi fiscalía no me ha dado nada. No me ha dado carpetas, no me ha dado nada. Yo no tengo idea de nada. Estoy a la deriva. Usted, Susana, se entera que al Chuma lo habían atrapado en Argentina, pero eso quiere decir que Interpol ya sabía de antemano de que el Chuma estaba en Argentina y usted no sabía de que el Chuma estaba allá. No tenía idea, porque, como le digo, fui a la fiscalía a preguntar. Es que no, es que no le puedo decir nada porque esto es algo confidencial, porque no queremos que se preste para que vaya saltando de oído en oído para que este tipo no se escarre. Esa era siempre la respuesta que nos daban. Susana, usted me decía recién que ustedes no saben en qué ciudad de Argentina fue detenido el Chuma. No tienen ningún otro antecedente sobre esta situación, de dónde fue detenido, en qué circunstancias, cómo lo atrapó la policía en Argentina, cómo se escapó, no saben nada. Lo que sí sé es que por comentarios, pero realmente no sé si serán verídicos, es que él estaba en una fiesta y ahí policía, como que llamaron a la policía porque había mucho ruido y justamente estaba él ahí y ahí lo atraparon. Ya, eso es lo que se sabe sobre la detención. ¿Han pensado ustedes viajar a Argentina justamente para saber qué pasó con el Chuma y ver si ustedes pueden recopilar al menos algún antecedente que permita encontrarlo una vez más? La verdad es que no hemos pensado viajar para allá porque no sabemos cómo hacerlo, no tenemos, somos una familia que no tiene recursos. Claro. Pero ellos sí lo tienen. O sea, en las amenazas decía aquí no va a haber justicia porque el pana es rico y lo vamos a sacar y la hermana el día antes dice que ella va a sacar todos los millones que tienen y lo va a sacar y al día siguiente es escala. ¿Y por qué el Chuma tiene tanta plata? La verdad no tengo idea. Si eso, yo estoy totalmente nula. Yo he caminado con lo que he podido, como yo he podido, me he movilizado porque yo lo he hecho con los pocos recursos que tengo. y me he ido a Santiago, he llegado a La Moneda, he ido al Paraíso, he hecho yo presión porque a mí la fiscalía aquí no me ha ayudado en nada. Bien, Susana, bueno, lamento mucho la situación que están pasando y me imagino que desde Argentina también la policía va a tener que dar explicaciones porque no es para nada normal que atrapen a una persona acusada de homicidio y a las pocas horas se escape, no sé si se escapó de la comisaría, si se escapó de la cárcel, pero bueno, todo indica que se debe haber seguramente escapado de alguna comisaría, pero no es normal, así que desde Argentina también van a tener que dar explicaciones sobre este caso. Susana, muchas gracias por compartir su testimonio. Eso es lo que yo quiero, que Argentina me dé una explicación porque a un tipo no se le puede escapar, menos si están buscados y su cara es incomparable, o sea, ¿cómo se escapó? ¿por qué se escapó? ¿qué pasó ahí? Eso es lo que yo quiero, ese país a mí me tiene que dar una explicación. Susana, y como recomendación le doy que averigüen bien en qué ciudad lo atraparon porque prácticamente en todas las ciudades argentinas hay un consulado de Chile, así que creo que la mejor gestión que pueden hacer ustedes es llamar al consulado de Chile en la ciudad donde haya sido atrapado para aclarar todo esto con el consul chileno en la ciudad donde haya sido atrapado el chuma, por lo menos para empezar a avanzar en todo esto. Si sirve de recomendación, yo al menos haría eso. Sí, eso es lo que nosotros tenemos pensado también, hacer eso, ir al consulado, ir a Fiscalía Nacional porque los fiscales de acá ya no hicieron nada. Bien, Susana. A mí parece que es algo personal mío, eso es lo que quiero. Bien, Susana, muchas gracias. Muchas gracias por su relato y ya en los próximos días seguramente vamos a volver a tener este contacto para ver si hay novedades sobre el paradero del chuma. Muchas gracias.